No es fuerte, no es el mujer, no es mi mujer, es mi mujer, es mi mujer, es mi mujer, como el sol, no es mi sol, no es mi sol. No es fuerte, no es mi mujer, 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 es mi Me libraré de ti, de ser un momento de amor Y de las cenizas de este amor Voy a levantarme, voy a verte en mi Sufrir a la vida, ser de amor Y de las cenizas de este amor Voy a ser más fuerte, no seré un mujer Voy a brillar muy fuerte, no seré un corazón No seré un sol